Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, ya te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La gana de tenerla yo no pude, tuve Acéptelo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola en forma de evitarla La situación de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca, pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La gana espera el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que perríamos No pudimos evitarla y nos besamos Que el momento no acabara, nos dejamos El pano no fue, la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más A ver, pues no sabemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudos Lo más que me gusta es ti, es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo un reservo en el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La gana de tu eres la sienta Tú eres una aventura, cuando te desnudos Estrago Adла Draw Bagual Leandro Conqueño Con Leona Estoy bloqueando el Nori 그런데 el Ferreo Mi melodino Olаки como candy Dice versa, pa' to' la lena perversa Ay, atá'o Con lo fuckin' Sunside Tu guardia santa tight, man ¿Qué? Para, para, para merece Te quiero Te quiero, te quiero 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 Te quiero